Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿A la selección mexicana o a la selección de El Salvador? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si comentas te mandaré un saludo en mi próximo video. Amigos, quédate hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta, irá únicamente por tele de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde verlo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy y es que la selección de México llega bastante motivado a este compromiso para enfrentar a la selección de El Salvador y buscarán ambas selecciones sacar el resultado. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México los dirigidos por el Tata Martino. La selección mexicana, como recordaremos, no empezó nada bien esta competencia. Empató a cero en la primera jornada y en la segunda, la cual se jugó entre semana, la selección de México terminó por golear 3 a 0 a la selección de Guatemala con unos golazos de Rogelio Funes Mori. Ahora amigos, buscarán sacar el resultado. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de El Salvador. Los salvadoreños llegan bastante motivados a este compromiso. En la primera jornada golearon 2 a 0 a Guatemala, en la segunda golearon 2 a 0 a Trinidad y Tobago y ahora buscarán hacer lo mismo ante la selección mexicana. Y bueno amigos, el partido entre México y El Salvador podrá seguirlo por la señal en vivo de TuDN, en este caso será el canal 5 y también va por la señal de Azteca Deportes, en este caso será el canal de Azteca 7. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Azteca Deportes o de TuDN, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.